Mi nombre es Juan Ignacio Moroso Sirpel. Bueno, nosotros pertenecemos a la Selección Nacional de Hockey sobre Césped. Somos un grupo que viene trabajando ya desde el año 2016, más o menos. A la Clínica Alemana venimos acá a hacer evaluaciones. Hicimos evaluaciones FMS, evaluaciones de fuerza, evaluaciones de potencia, de agilidad. Y bueno, creo que siempre mantener esa línea de ir evaluándose es bueno, ya que podemos tener números y luego de esos números poder seguir trabajando para lo que viene. Quería agradecerle a la Clínica Alemana Sport ya que a darnos tanta facilidad creo que somos afortunados. Y nada, que sigamos nuestro camino con ellos y ojalá dure mucho tiempo.